El libro de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Entre otras cosas porque me pasa esto, no quiero hablar con bronca, creo que no sirve, ni siquiera descarga y no soy muy buena para arrepentizar, es una palabra que yo significaba, discutíamos ayer con Alejandra Las cosas que me salen de repente son horribles, entonces yo me voy a ajustar a lo que pensé conversando con Alejandra y como parte de un panel de apertura donde que no esté Sonia hace que falte una mirada más general a lo que está pasando en términos de política educativa que yo no puedo dar, entonces creo que ahí va a quedar un hueco que esperemos que entre todos lo podamos resolver en estos días. Tomada por lo actual, como nos pasa a todos, otra vez pensando en que en términos educativos hay dos aproximaciones a lo actual, ya planteaba esto mismo en la apertura de la jornada de la maestría de pedagogías críticas, que cuando hablamos de lo actual en educación que aparece por un lado sí la coyuntura político-educativa, los anuncios que escuchamos y demás y también aparece, por lo menos para los que nos dedicamos a estos temas, este momento del proceso de escolarización. Y yo voy a ocuparme en primer lugar del segundo significado de lo actual cómo entender el momento contemporáneo del proceso de escolarización. Después voy a ocuparme un poquito de la coyuntura política, ateniéndome estrictamente a lo que escribí para no decir cosas que no debo. Después, en un tercer momento que a lo mejor va a ser un poco largo, así que voy a tratar de abreviarlo, quiero compartir con ustedes tres textos que echan luz sobre otros tantos asuntos que considero importantes para ubicarnos mejor en el momento presente, en su doble significado y en la coyuntura política en el momento de la escolarización. La clase de textos que leemos, las personas que como yo estudiamos el trabajo docente, pero mucho más cerca de los procesos capilares de enseñanza, creo que por eso estoy en este panel. Y finalmente voy a retomar brevemente los tres textos para proponer algunos puntos de apoyo para tratar de situar una reflexión sobre el presente. Si logro esto ya, me podré quedar un poco más tranquila. Bueno, ¿cómo entender el momento contemporáneo del proceso de escolarización? Me parece que muchos de nosotros compartimos una cantidad de lecturas y de análisis que hablan del agotamiento de la forma escolar, al mismo tiempo que cada vez que se nos ocurre cómo ampliar el derecho social a la educación, se nos ocurre hacerlo bajo la forma escolar. Entonces, este es un problema súper complicado que yo no termino de atrapar bien, pero me parece que forma parte del escenario crítico en que nos encontramos, este agotamiento de la forma escolar y la idea de que la mitigación de derechos se nos siga ocurriendo bajo la forma escolar. También un momento de alteraciones a la forma escolar, experimentación pedagógica, como se lo pueda llamar en los diferentes países, tratando de buscarle una vuelta a una forma en que están mostrando estos problemas. Una posición ambivalente de nuestras democracias respecto de las escuelas, una posición según la cual, como señala Merier, queremos que todos aprendan lo mismo, pero si todos aprenden lo mismo, si todos aprueban, se sospecha de las escuelas por ser demagógicas, se sospecha que no asumen su función de preparación para las funciones sociales, que no dejan de ser, en esa mirada, las funciones de diferenciación y de selección. Esa crítica a la misma escuela para todos, de la mano con la idea de que si generamos diferentes tipos de escuelas públicas, pues validamos la desigualdad. En fin, estamos en un problema muy serio respecto de cómo pensar esto que llamamos lo escuelas. Sobre esto, en este escenario no hace falta extenderse al gusto, creo que todos entienden las claves que estoy poniendo acá. Yendo a la coyuntura política argentina, y sabiendo que hay colegas de otros países, pero que este es un seminario nacional que probablemente esté bastante tomado por nuestra coyuntura política. Quiero decir que respecto de lo educativo, respecto de otras cosas, me excede mucho, pero respecto de lo educativo, se presentan unidos dos argumentos. El de la crítica a este momento del proceso de escolarización, que podemos coincidir muchos de nosotros, y el de la atribución de responsabilidades a los docentes, a las escuelas, a las organizaciones sindicales que los representan. Estos dos argumentos se presentan unidos, y justificado el segundo por el primero. Es decir, los problemas de la educación no son los problemas de un sistema de escala mundial, en un mundo que ha cambiado en buena medida, por lo que el mismo sistema ha contribuido a producir, y que da señales universales de agotamiento, sino que el problema es un problema local debido a grupos y sujetos que se han apropiado de las escuelas y que las llevan por sendas diferentes de las que deberían recorrer. Este es el argumento que se está armando. No es el agotamiento de la forma escolar, es acá hay unos tipos, los docentes, las escuelas, los representantes, que están haciendo el sistema escolar otra cosa que no es lo que debería ser. No poder diferenciar estos dos argumentos lleva a que, por momentos, quienes, como yo misma, nos situamos ante la educación como una herramienta institucional para realizar derechos, acabemos replegados en posiciones defensivas de las mismas condiciones escolares que sabemos que son problemáticas para el cumplimiento de derechos. No sé si soy clara. Qué suerte. No saben lo que me costó escribir esta frase. Gracias. Del lado de quienes impusan las políticas, los argumentos son todos correctivos. Los estudiantes no aprenden, faltan maestros, la secundaria es irrelevante, el cambio y la respuesta. Un cambio que inicia indefectiblemente con un argumento descalificatorio. No es un cambio del tipo llegamos hasta acá, llegamos por más, es un cambio del tipo los estudiantes no aprenden, faltan maestros, la escuela no sirve. Del lado de quienes somos informados de las políticas, porque ese es el lugar en el que nos encontramos, nos enteramos de las políticas por los medios de comunicación, del lado de aquellos a quienes no nos mueve la innovación, sino el cumplimiento de derechos, y que también somos aquellos que sabemos que hacen falta cambios en el proceso de escolarización para asegurar el cumplimiento de derechos, se nos está haciendo muy difícil no quedar replegados en los términos de la retórica que se propone. Nos convertimos en representantes de un sistema escolar en cuya estructura las distintas instancias se validan recíprocamente y los problemas ni siquiera llegan a ser nombrados como tales. Dicho en cortito, nos ponemos defensivos y no podemos ni hablar de los problemas que tenemos por esa posición defensiva. ¿De qué problemas me ocupo yo? Que son los que puedo compartir con ustedes. Me ocupo, como seguramente muchos saben, del aula estándar, de sus problemas, del modelo pedagógico por defecto. Me ocupo de los sujetos cuyas dificultades han permanecido invisibles para el sistema o que han sido los dudosos beneficiarios de un modo de escolarización que se limitó a retenernos en las escuelas sin promover sus aprendizajes. Me ocupo de discutir la visión individual del trabajo docente y el repliegue en la visión técnica de este trabajo. Y me ocupo de señalar todas las veces que puedo que contra todo el sentido común que muchas veces se impone para cambiar algo en el mundo de las escuelas no alcanza con la modificación organizacional. Necesitamos generar enfoques didácticos potentes que produzcan dominio sobre el saber y hemos creído durante mucho tiempo que el cambio organizacional liberaba unas fuerzas que ahora sabemos que no están allí. Porque hay un saber que tiene que ser producido y todavía desde el punto de vista no lo está. Es en ese sentido que voy a compartir tres textos de los que, como decía, leemos los que nos dedicamos a cuestiones como la enseñanza, el aprendizaje, esas que tantas veces se desvinculan de la macropolítica. Les pido paciencia porque voy a leer un poco, les pido que me acompañen, son textos de autores que algunos de ustedes quizás no leen, yo sí los leo y espero poder ligarlos con las discusiones macropolíticas. Voy a empezar por un clásico, algunos miraban con curiosidad, ¿qué hacía yo con el libro de las inteligencias múltiples de Howard Gardner? Estadounidense, psicólogo, profesor de la Universidad de Harvard, conocido en el ámbito educativo por haber formulado la teoría de las inteligencias múltiples y por fundamentar en términos general la mejora de la educación en dirección a la comprensión. En un texto que no lograba ayer decirle a Alejandra cómo se llamaba, llamaba Interludio, porque se estaba con la figura de cual era, en este libro está, en las inteligencias múltiples, no está, en un panegírico que el tipo escribió en otro lugar, en la teoría de las inteligencias múltiples hay un texto cortito que se llama Interludio, las dos retóricas de la reforma escolar, teorías complejas contra arreglos rápidos. Y dice, voy a leer algunas cosas que dice, pese a la gran cantidad de informes y de artículos acerca de la reforma escolar escritos durante la pasada década, resulta preocupante comprobar el escaso diálogo existente entre las dos principales participantes de la discusión, son básicamente las escuelas y el establishment con capacidad de refugio sobre educativo. Entre los educadores, dice Garner, existe un grado de consenso sorprendente acerca de la naturaleza de los problemas de la escuela y de los tipos de soluciones que tienen posibilidades o no de funcionar. Creen que las dificultades de las escuelas proceden de diversas fuentes. A lo largo de décadas, esos factores han complicado en gran medida el proceso de suministrar una educación de calidad y no pueden resolverse con un arreglo rápido. Prácticamente todos los educadores reconocen el fracaso del modelo educativo en serie en el cual los estudiantes reciben todos el mismo currículum de la misma manera y los profesores son engranajes del aparato burocrático. La mayoría de los educadores admira los métodos que implican a los niños en una presencia activo y muchos creen que menos es más y que es mejor conocer pocas cosas bien que aumentar los cursos y las exigencias ad nausia. Todos coinciden en que los testers respuestas cortas y lección múltiple ahogan las iniciativas de estudiantes y profesores y que deberían sustituirse por otras formas de evaluación más exploratorias y flexibles. Los líderes de opinión de la empresa la política y el público en general cualquiera que sean las causas que atribuyen a los problemas educativos son grandes defensores del arreglo rápido y por lo tanto buscan soluciones del tipo de las primas económicas sistemas de vales el anuncio de niveles más altos un examen nacional obligatorio voluntario para todos los estudiantes estos líderes no saben si tales soluciones pueden siquiera ponerse en práctica pero vistas a la distancia parecen eficaces puesto que las instituciones se consideran ineficaces y poco exigentes se creen que son las escuelas las causantes de los problemas siguen salteo o no el tan largo los líderes de opinión no conocen de primera mano las condiciones de las escuelas y no son partidarios de investigar porque esta investigación frustra la posibilidad de soluciones rápidas por necesidad de elección se adhieren a un modelo económico político o organizativo más que uno anclado en las medidas sociales de la escuela en los procesos psicológicos del aprendizaje o una serie de cosas que dice una retórica del culpable y la cura rápida ¿qué se puede hacer entonces? dice la doctora creo que es imperativo crear un nuevo y eficaz discurso sobre la reforma educativa estas intenciones tienen que inspirarse en analogías a historias que den sentido a lo que hacen las escuelas así por ejemplo cuando se habla de evaluación los educadores tienen que aclarar que el simple hecho de ponerle muchas veces un termómetro a alguien no va a curarse y que de una persona que lo único que sabe repetir datos no puede esperarse que resuelva un problema desconocido o cree alguna cosa nueva ninguna comparación sencilla metáfora o alegato puede funcionar para un fenómeno tan complejo como la escuela dicho esto creo que el modelo más adecuado para hablar del cambio en la escuela es la idea de construir una nueva comunidad actualmente muchos educadores están adoptando la metáfora de la comunidad para distinguir las escuelas de los antiguos modelos organizativos por ejemplo las fábricas o las organizaciones industriales en lo que los administradores imponían su decálogo de arriba a abajo señalan que en una comunidad todo el mundo tiene voz esto dice Gardner en este interrúdio de hoy pero me pareció interesante segundo texto buena pregunta 1993 publicado en la fechera en 1995 vieron que todo llega un poco más tarde acá segundo texto José Contreras Domingo español didacta formador de maestros tiempo atrás en la Universidad de Málaga luego en la Universidad de Barcelona en su carrera ha realizado un giro que va llevado de la pedagogía como un modo de proceder planificado y secuenciado que se pretende capaz de ciertos resultados hacia lo que compartiré ahora con ustedes dice Contreras ¿cómo es esa didáctica que quisiera comunicarles? una didáctica que no queda resuelta con la recopilación de planes de acción de metodologías entendidas como paquetes de decisiones para organizar la actividad docente pero que tampoco quiere instalarse en la abstracción colocando la cuestión de la práctica en ideales principios y argumentos que si bien permiten mantener el debate y cuestionar las soluciones técnicas le siguen dejando a uno desasistido ante un grupo de criaturas en una clase porque efectivamente estos son dos caminos de la didáctica puede que necesarios pero claramente insuficientes y que pueden convertirse en falsas soluciones ante la imposibilidad de resolver sus tensiones caminos que yo mismo recorrida en lo que me he visto envuelto y que ahora percibo como insatisfactorios para mí por un lado tender hacia la abstracción en las explicaciones sobre los condicionantes de la enseñanza en los análisis críticos sobre sus modos de organización o en los estudios que pretenden concluir con declaraciones sobre un abstracto lo que habría que hacer pero sin que sepa uno cómo recorrer realmente el camino hacia el aula y por otro elaborar procedimientos prefijados un cómo hacer que se ahorra las preguntas por el sentido por el sí mismo como docente y por la mirada y la escucha hacia quien tiene uno delante como alumnos o alumnas si, hablando de la didáctica dice en vez de atender a los auténticos interrogantes pedagógicos y de hacerlo desde su naturaleza pedagógica sutil escurridiza que tiene que formularse y responderse de tal modo que nos ayuda a colocarnos en el hacer educativo en la didáctica hemos imitado en sus exploraciones e investigaciones el proceder de las señas sociales y la aspiración a un conocimiento científico-técnico y sigue con la crítica y dice un poquito más adelante algo que iba a retomar después pero lo digo ahora para ir más rápido lo fundamental de la enseñanza transcurre por terrenos sutiles y misteriosos lo que se capta lo que llega lo que queda lo que nutre lo que marca lo que de verdad se aprende y desde donde se hace en el fondo si lo sabemos solo es retrospectivamente no estamos pues solo ante la posible contradicción de pretender algo que es imprevisible e inesperado como es la experiencia estamos frente al hecho más general de que la relación educativa es impredecible incorregible incontrolable rebelde desobediente más allá aún no sabemos nunca lo que nadie va a aprender podemos ejercer control sobre la obtención de las respuestas que queremos oír pero no sabemos lo que de verdad alguien aprenderá y a partir de ahí explora los modos de producir un conocimiento que permita recorrer el camino como dice él hacia las aulas tercer texto Delia Lerner Argentina didáctica profesora de esta casa conocida por sus aportes al desarrollo de un enfoque didáctico con fundamentos constructivistas serios y elaborados por la perspectiva del necesario trabajo interdisciplinario para la producción del conocimiento didáctico dice decía Delia año 2002 antes de que me pregunten habla del modelo escolar habitual y dice en el modelo escolar habitual dado que el saber se distribuye en el tiempo a través de una correspondencia entre parcelas de tal modo que a cada parcela de saber le corresponde una parcela de tiempo que está hablando de la escuela de las clases del horario la escuela clásica es el lugar de la no permanencia el desfile de contenidos que se suceden en el aula es tal que no permite que los alumnos asuman un propio proyecto de aprendizaje citando a Sanseví dice a causa de la presión del tiempo la institución le niega al alumno el derecho a inscribirse en la duración se obstaculiza hacia el estudio y resulta imposible hacer un proyecto autodidáctico y los que tienen éxito son precisamente estos alumnos los que logran detener el tiempo e instalarse por su cuenta en la duración dice Delia un poquito más adelante esperen que lo busco ya habla de las condiciones didácticas para que cada alumno en la duración pueda suceder y dice dos condiciones son necesarias para que este ejercicio sea posible operar sobre la relación tiempo-saber de tal modo que los alumnos puedan anticipar lo que sucederá y conservar la memoria de la clase para que ellos puedan retomar lo aprendido y relacionarlo con lo que se está aprendiendo es esta intención lo que hace aparecer como patológico el funcionamiento normal producido en las escuelas a partir del siglo XVII este funcionamiento resulta cuestionable porque la mirada de su institución ha cambiado porque podemos hoy emitir sobre la escuela de Pomeño un juicio similar al que él emitía sobre la escuela medieval y como quienes la conocen a Delia saben ella trabaja sobre consecuencias didácticas de estas cosas no simplemente sobre la crítica genérica al problema de la escuela ella habla de la siguiente situación habla de dos tensiones entre rangos esenciales del modelo didáctico que estaría impulsando y que se llama apropiativo la devolución a los alumnos de la responsabilidad sobre su propio aprendizaje entra en conflicto con la aceptación de la diversidad en efecto la aceptación de la diversidad de las diferencias que necesariamente existen entre los alumnos en particular como consecuencia de sus experiencias extraescolares va acompañada a menudo por una diferenciación en la exigencia la exigencia disminuye a medida que se acrecientan las dificultades supuestas o reales de los niños al enfatizar los esfuerzos por generar intervenciones de enseñanza que resulten productivas también para los chicos que están en situación de dificultad sostenemos la convicción de que toda dificultad surge en la interacción de enseñanza y aprendizaje y no puede ser atribuida a problemas propios de los niños retomé estos tres textos para proponer unos puntos de apoyo para tratar de situar argumentativamente aunque parezca un poco rara la vuelta una reflexión sobre el presente el texto de Gartner primero porque es biografía obligatoria porque si ustedes miran la biografía citada en los documentos que circulan producidos por el gobierno en sus múltiples esfuerzos de reforma Gartner está citado como una biografía obligatoria de hecho sus argumentos sobre las inteligencias múltiples se utilizan para por ejemplo reclamar la primacía de la educación emocional entendida de cierto modo de hecho la enseñanza para la comprensión se asimila a resolución eficaz de problemas y esta se desliza al emprendedorismo porque se le hace decir de todo entonces por eso no está mal volver a leer alguna de las cosas que dice ¿qué dice? advierte que la mirada externa a la escuela ve problemas simples que se resuelven con golpes de timón y yo agregaría que además cuando aparecen las dificultades para completar cambios dando golpes de timón esas dificultades se explican como resistencia corporativa Gardner propone que la salida no es el reempliegue hacia la escuela fábrica no es la defensa de la escuela gran organización que desarrolla una pedagogía uniforme sino la escuela como una comunidad en la que sus miembros trabajan juntos para conseguir a largo plazo objetivos razonables en un proceso en el que se estudian los medios para conseguir estos objetivos en ese sentido retomo Gardner porque me permite hacer una advertencia sobre posiciones defensivas de las mismas condiciones escolares que sabemos que son problemáticas para el cumplimiento de derechos ¿por qué retomo a Contreras? porque habla del problema del conocimiento profesional y el nuestro de la pedagogía de la didáctica del conocimiento que sostiene el trabajo docente no como un saber acabado sino como un saber en construcción en el corazón de la experiencia hay una idea en las reformas proclamadas de que hay un saber que está allí y parece que nosotros no nos enteramos hay una profunda ignorancia del saber que falta construir retomo Conteras porque advierten contra el error reiterado en los reformadores de que hay un saber ya producido sobre cómo deberían hacerse las cosas y agregaría yo el error de creer que son las estructuras anquilosadas de los docentes y las escuelas validadas además por sus representantes sindicales lo que impide que ese saber se haga práctica nos recuerda que hablamos de una práctica que nunca dominaremos a través de una técnica el de Lerner porque entra en el corazón del problema que tenemos que resolver para que la escolarización sea una herramienta del cumplimiento del derecho social de la educación que es el problema didáctico cómo instalar a los alumnos en la duración cómo proteger la experiencia de aprendizaje contra la fragmentación qué corresponde en ello a los docentes el de Lerner insisto porque recuerda unas condiciones productoras de fragmentación que son parte de la matriz organizacional del sistema escolar y que a mí me permiten recordar una vez más que no han sido decididas estas condiciones por escuelas y docentes y que revertirlas sobre escuelas y docentes como discurso descalificatorio es por lo menos ignorancia y más probablemente estratagema política quedan muchas cosas por afuera del análisis que les propuse realmente creo que falta acá una voz política como la que podía traer Sonia por ejemplo faltan argumentos que sostengan que el reconocimiento de la diversidad debería convertirse en apología de la fragmentación por ejemplo faltan advertencias sobre la tendencia de las iniciativas en curso a volver a pensar la educación exclusivamente en términos sectoriales son solo problemas educativos y solo se resuelven cambiando cosas en el mundo de la escuela bueno falta mucho manifiesto como parte del registrado de la expectativa institucional de que este seminario se convierta en un foro para debatir estos y otros problemas pero también quiero empezar y cerrar con esto la expectativa personal de haber quizás contribuido a mostrar la altísima relevancia que tiene colocar el problema de la enseñanza en las condiciones organizacionales del sistema escolar en el centro de las discusiones sobre el trabajo docente en especial en estos tiempos en que la desconfianza manifiesta hacia el sector docente y hacia la escuela estatal nos puede llevar a posiciones defensivas de las mismas estructuras que sabemos que tienen que ser reformuladas gracias aplausos